Hola, hola. El proceso excretor, o sea, la de la formación, el proceso de formación de la orina ocurre en los riñones y una vez que se ha formado se va a eliminar a través de las vías urinarias. La orina consiste en un líquido amarillo claro que ha sido fabricado en las nefronas del riñón y que es el resultado de depurar y de filtrar la sangre y que está compuesta principalmente de agua, un 95%, aunque hay un 3% que son sustancias tóxicas producto del trabajo, de la actividad, del metabolismo de nuestras células. Además tiene un 2% que son sales minerales como por ejemplo el sodio y potasio. ¿Pero qué funciones tiene la orina? Pues principalmente eliminar las sustancias tóxicas, aunque también regula los niveles adecuados de iones que debemos de tener en la sangre, por ejemplo el del sodio y el de potasio. Regula también el equilibrio hídrico, eso significa la cantidad de agua que debemos de tener en el organismo, tanto en los tejidos como en la sangre y también la orina va a regular la presión arterial. Aquí tenéis una unidad funcional, una unidad básica de trabajo del riñón que es la nefrona. La nefrona se compone de un corpúsculo renal, donde está el glomérulo y la cápsula de Wohmann, y de un tubo que en algunas ocasiones pues se pliega, coincidiendo con el cercano a ese corpúsculo renal denominado pues el túbulo contorneado proximal por estar más próximo, el túbulo contorneado porque también se pliega distal por estar más lejos del corpúsculo renal, y entremedia vamos a encontrar que el tubo tiene forma de U y se llamaría asa de Henle. Todas estas nefronas se van a ir uniendo a un tubo que es el llamado colector, puesto que va a ir recogiendo la orina de todas estas unidades funcionales. Bueno, vamos a ver cómo ocurre el proceso de formación de la orina. Necesitamos primero con una etapa de filtración donde la sangre a través de ese glomérulo va a llegar al interior de la cápsula y va a soltar todo, todo lo que no sea sangre, agua, glucosa, aminoácidos, sodio, pero claro estas son sustancias que necesitamos en el interior del organismo. La sangre la hemos dejado limpia, pero el resto de sustancias la volvemos a necesitar. Entonces, ¿qué sucede? Pues que en la siguiente etapa se va a reabsorber tanto en los túbulos contorneados como en el asa de Henle. Y veis que ahora las flechitas están saliendo del tubo, eso es que se están reabsorbiendo. Bueno, pues todo lo que hemos soltado, el agua y todos los nutrientes como la glucosa, las vitaminas, vuelven otra vez a la sangre. Por último hay una fase de secreción. Ya al final en el tubo, en el túbulo contorneado distal se va a eliminar las sustancias que no queremos. O sea, el resultado final es la orina, la orina que al final a través del tubo colector se va a ir eliminando y saliendo del riñón a través de la pelvis y de la y de los urepes. Aquí lo vemos todo otra vez. Filtración, soltamos todos los nutrientes a través del tubo contorneado proximal y el asa de Henle. Vamos a reabsorber esa sustancia, se va a ir quedando lo que no queremos. Aquí se va a producir una etapa de secreción donde si hay alguna sustancia como los iones potasio que sea necesario eliminar pues lo vamos a introducir otra vez dentro del tubo y a través del colector pues lo vamos a eliminar del riñón.